La primera cabalgata familiar de los Pueblos Mágicos arrancó este sábado en las inmediaciones de la Peña de Bernal, a la que asistieron cerca de 400 jinetes provenientes de diferentes partes de la República Mexicana. Edgardo Trejo Cabrera, presidente del Comité de Pueblos Mágicos, aseguró que la primera cabalgata familiar para promover este destino turístico fue todo un éxito. Con la presencia del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se dio el banderazo de salida dentro del campamento El Descanso. Aseguró que este proyecto inició con la finalidad de transmitir a todas las personas la esencia y calidez que tiene esta ciudad queretana. Lo principal es unir lo que es la tradición del pueblo, que es una parte muy arraigada de lo que es el campo, lo que es la faena del campo, que es el caballo que nos distingue para nosotros y la familia. Creo que aproximadamente unas 500 personas, bueno, de caballo y entre a mi familia. Como todo hay unos pequeños percances, parece que en lo general la alcanzamos muy bien a forjar, con el objetivo de unir a la familia, de estar contentos. Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.